Vamos a traer diferentes compañeros de las diferentes cocinas y ahí se va a ofrecer una botana gratuita para todo el público en general. Muchas gracias. Si alguien desea tomar un cafecito, vamos, les pido de mi parte, les pido un café con un pan, porque la verdad, lo que acaban de hacer no tiene valor. La verdad, ustedes también son parte del mercado porque durante muchos años han venido como jóvenes, amigos, todos jóvenes, jefes, todos de alguna manera han venido y han estado aquí en diferentes épocas, unas buenas, otras malas, pero gracias a Dios, gracias a la víctima de Guadalupe, hoy, hoy este día, hoy se cumple 60 años. De este mercado, 60 años, que se dice fácil, pero la verdad, compañeros, no es tan fácil. La muestra está en que nuestra compañera, la grupita, está aquí, está presente y está bien, gracias a Dios. Es una bendición de Dios que ella todavía esté aquí y así es que muchas, muchas gracias a nombre de todos mis compañeros del mercado Coyoacán y gracias, muchas gracias a los compañeros. Gracias a todos.